También les hace daño como estar muy cerca de la tele para jugar Muy fuerte el audio Pero gracias por bajarle la tele porque si me estaba aturiendo un chingo el oído Ya que te acusas los gradífonos Presúmenlos bien wey A ver son que ¿Qué marca eran? ¿Tritón? ¿Qué? No son los Turtlevich Ándale los Turtlevich ultra chingones modelo lágrimas de los dioses o como eran No, compré de los normales de estéreo Pero hay otro cabrón Este Pero aunque sean normales de estéreo pues tienen buena fidelidad ¿no? Si Si te digo lo que les digo al DB que me gustan Los sonidos adentro es la segunda vez que los usan Ahorita los tres puestos Si en los lugares cerrados hay el eco Si pues por lo menos ya usa los más seguidos porque de ellos te matan porque andas comiendo moco porque no oyes No sé, hay unos sonidos que no conocía yo del juego No, y de un montón de juegos Si pero no, si se nota Te digo que noté un cambio porque el micrófono que traen estas puestas está mucho más Tiene más fidelidad y tiene más sensibilidad Cuenta que se escucha perfectamente todo el relajo que tienes ahí en tu casa Bueno yo, 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 yo no sé la gente puede ser capaz de escuchar a alguien pero yo se escucho perfectamente Ahora si voy a escuchar cuando hable mal de mí para que tengan cuidado Este aceite es bien enfadoso Si ya te oyó Ya te oyó He estado viendo una manchita verde latosa Yo también me pasé de bestia muy lejos Pero No sé si te pasas aquí pero a veces como que sale una Un cuadrito verde Bueno, en toda la pantalla pues pum Es medio así Hasta luego se me puso la pantalla azul Yo creo que está medio raro Ah pues la mía se pone medio verde pero son unos instantes A lo mejor es por los cables como no usa un divisor que le da potencia Pero 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 Quiero que veaslo al rato cuando está en YouTube Si algún día lo ves A la distancia a la que maté a este cabrón No, estaba bien lejos Con el escopetazo me lo chunqué Ay me mató el otro güey Pero traigo ligero latoso Pero se puede compensar mucho Ligerito, muy ligerito A veces hace rato estaba jugando Y les disparaba y los hería Y alguien más los mataba Que me los ganaban casi cada rato Pero no me marcaba ni que los mataban Ni que los hería O sea se veía la animación No te daba puntos Ay no me daba, ándale No me daba puntos Yo decía cabrón Y luego ya se había empezado a dar Y luego ya se había empezado a dar Y... Pero son gajes del juego en línea Pero nada que no se pueda compensar Últimamente esta zona ha tenido mucho tráfico De mi amigo Ay te voy a seguir ese cabrón ahí Me voy a ir a cuchillar Porque se le quita el cabrón Tengo que salir Ay salí del lado No Y en el foro que tal están Ya están regresando muchos Regresando como En la actividad y eso Por el este Por el extreme Ah si wey Pero pinches cabrones Que no quieren leer wey Muchos están preguntando de Xbox 1 Y todo está allá Todo está en el foro Todo wey lo que preguntan Ya está ahí wey Eh busca Y luego se enoja Ay cabrón Pues también Uno acá Uno acá Discutiendo del extreme No le tres Y tú acá con tu Con tu Ah cabrón Muérete cabrón Con tu Con tu Con solo de hace 10 años Y lo peor Te vi dijeras No pues ya no están esos post No pues ya Los borró el fernas Ese fernas Derecho de perro de todo No pero haz de cuenta Que si están wey Si le pones a buscar Si están wey Si le pones a buscar si están wey Nada más que pues el chat Lo agarran para que Ayúdenme ya Ay cabrón Póngansele Póngansele Casi llego a cuchillar El wey que quería cuchillar A ver si no me matan En el interno Ah ya no está wey Chinga ¿Ya salió? No wey Ya lo han de haber matado Sin cambio de cara Ja 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 Soy inmortal Cuando no estoy teniendo Escopeta wey Ahora wey No asustes No y más aquí En el hardcore Tenía que tener más cuidado Para que no me regenaba La sangre Pero aquí Me disparan Y me vale que eso Que mío Ay me lo ganó este wey Ay cabrón Menudo Lag Le disparé tres veces Cerquitas Y hasta como La segunda o tercera Le vine andar cayendo Lo malo es que había visto Una pasarela Y dije Mato a este wey Y cambio a la 1911 Y mato a este wey Y me dio tiempo Pero no está enfadoso Así que digas el lag Ah no Es algo que Indudable No Hay veces Que no los mato Un disparo Y hay veces que sí Wey Saca de onda Wey Y Nos quieres también Más el servidor No 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 está bien Es mi conexión Ay este wey Me mató Ahí escondidito No es mi servidor Digo mi conexión Ay ya tengo servidor No es mi conexión O sea no es enfadoso Si puedo jugar Así si a tiro A tiro jugara muy mal O sea que no me dejara jugar Pues si la reiniciaba Pero no Que no llego Es extremo No además está bueno aquí Porque está lleno de weyes Y así que Hay que aprovecharlos Hay mucho novato Me encantan los mañanos de navidad Porque hay mucho novato Siempre en todos los juegos ¿Se estrenan los juegos? Sí Ahorita lo maté con cuatro escopetasos Pero lo maté Sí Mucho wey estrenando Mucha matazón indiscriminada A ver ¿Qué hay atrás de esto? Más de En estos casos De que este salió ya Desde noviembre Y pues ya Mucha gente Ya le tiene agarrado Bien la onda Y estos weyes No saben ni qué onda Con su vida A ver Es de la moneda Y que yo se digo Que tampoco No sé Tengo que poner las pilas De un banco ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? Yo? Tengo que ponerle las piernas. Todavía esta el wey ahí arriba. No me dice nada. Me empieza a molestar. Si, si hay lag. Yo les disparo y acostumbrado a que lo tumbe. Bueno, entonces no se ve mucho. Bueno, bueno, entonces no se ve. Si ya de plano no esta conectado es el Skane. Si, ese cabrón que le piensa que anda con seguridad. No te atravieses wey. No chingues. Ese era mío. Ay, bestia. Te mataron a lo mejor. Estar ahí de ellos. Por favor. No, no. Estoy haciendo partidero de traseros con la 911. Que no te la crees wey. Hay una granada. Ya me la tragué. Me la comí bien y bonito. Mucha granada no la vi hasta que ya estaba recargando. Ya bien concentrado wey. Si, que onda con el Skane. Un saludo para el Skane. Ya estoy pensando en que canción eh. Ah si, al fin. No, no. Si estoy pensando. No acabo. Sabes las personas normales wey. Cuando dicen ya estoy pensando es porque algo tienen en mente wey. No, porque apenas van a empezar wey. Es que yo no soy muy, muy dado a la música. Pero hay algunas calidades. Las voy a pensar. Pues piénsale wey. Piénsale. Porque hay que, hay que hacerla wey. Joder. Como diablos le haces para estar arriba con una muerte menos. Tienes una muerte menos y te moriste más veces wey. A ver, explícame ese business wey. Me mato con estilo. Ah, que caray. Puntos por estilo. Ahora resulta. No, 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 no. No, no. Si me la pasé marcando man. No, no. Ya vamos a empezar mal wey. Ya vamos a empezar con tus trampas wey. Y ahora te lo acabaste. Mira. Maté tres. Maté catorce. Me morí nada más diez veces. Marqué un chingo de veces. Tú te mataste tres. Y te moriste más. Y aún así hiciste más puntos. Como doscientos puntos más wey. Es el rango. Lo respetan. Ah, que caray. No, 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 no. No, no, no. Ahí está. Ahí está la evidencia wey. No. Ya vamos a empezar con trampas wey. Ahí vamos a empezar con trampas wey. Ya vamos a empezar con trampas. El lago dicen que no soy el tramposo. Y que no sé qué hay en él.